Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Lovachesky ATN. Soy el fundador de la comunidad ser bilingüe, una comunidad de aprendizaje de idiomas. Bienvenido a un nuevo video. En este video les voy a contar algo súper importante que probablemente la mayoría de ustedes no sabían. Mucha gente dice que nosotros, los haitianos, hablamos creole. Salgo a la calle y una persona me pregunta, ¿ustedes hablan creole, cierto? En las noticias, en todas partes, la gente está diciendo, los haitianos hablan creole. Yo siempre me pregunto a mí mismo, ¿existirá esa palabra en español? Porque yo sé que es una palabra que está en francés. Entonces dije, hay algo raro ahí. Y yo como una persona bastante curiosa, me puse a investigar y hace un par de años atrás descubrí la verdad. Hoy día quiero compartirlo con ustedes. También van a saber por qué el idioma que hablamos los haitianos es un idioma multicultural. Se los voy a demostrar ahora. Sigue viendo el video. Ya, bueno, como ya lo pueden ver, que ya estaba buscando la palabra. No me apareció creole, me apareció esa palabra, criollo. Vamos a ver qué dice. Primero, dicho de una persona, hijo descendiente de europeos, nacida en los antiguos territorios españoles. Nada que ver. Segundo, dicho de una persona de raza negra, nacida en los antiguos territorios españoles de América. Es un poco, va por ahí un poco. Ya, bueno, ahora sí. Lengua mixta. Sexto dice, lengua mixta creada sobre la base de una lengua determinada y con la aportación de numerosos elementos de otra u otras, que surge con frecuencia en antiguos territorios coloniales y que, a diferencia de los pidgin, se transmite de padres a hijos, convirtiéndose así en lengua de una comunidad. El idioma que hablamos los haitianos es un idioma mixto creado sobre la base de la lengua francesa y con la aportación de numerosos vocabularios de otros idiomas, como los idiomas que se hablan en los países de África Occidental, Estados Unidos, Taino y España. Tengo algunos amigos que son de África Occidental y durante mi investigación hablé con ellos para saber acerca de los idiomas que hablan. Veo que tenemos algo en común, porque hay muchas palabras que dicen en su idioma y existen en el mío, pero con otro significado. Lo que tiene el criollo haitiano, que es típico de África Occidental, es que gramaticalmente hablando en una frase, el artículo siempre se coloca después del sustantivo. Por ejemplo, en francés se dice la chaise y en criollo haitiano se dice chaisla, que significa la silla. Chais es el sustantivo y la el artículo. Lo otro es en la conjugación de los verbos. En una frase en criollo haitiano, el verbo permanece constante. Es decir, lo único que cambia es el pronombre personal. Y para cambiar el tiempo, solo hay que agregarle un prefijo. Por ejemplo, Ese es el presente indicativo del verbo hablar. Para decir hablar en el pasado, solamente decimos Eso quiere decir que el prefijo es te. Sí, y ojo, no es el único idioma que es así, porque cuando yo estuve en Laos, un país cerca de Tailandia, tuve la oportunidad de aprender Laos y Thai. Pasa la misma cosa con los verbos. Los verbos permanecen constantes. Para cambiar el tiempo, solamente hay que agregarle un prefijo, igual que el criollo haitiano. Entonces, es algo que existe en los idiomas africanos y los idiomas asiáticos. Vamos a ver algunas palabras de otros idiomas que están en criollo haitiano. Por ejemplo, en inglés hay una palabra que es Bucket y en criollo haitiano es Bokit que significa en español Balde. También existe esa palabra Boss que significa Jefe. En criollo es Boss también. Boss que tiene muchos significados diferentes pero es una palabra inglesa. Y en el caso del español tenemos palabras como Zapat Bozal Y otras palabras que terminan en Ador Por ejemplo, Copiado Y también inventamos palabras como Petado Que significa una persona que le gusta tirar pedo por todo lado Como Petado Porque tira pedo, tira mucho pedo Hay muchas otras palabras pero no tengo suficiente tiempo para mencionar todas aquí Y eso Y en vocabulario general 90% de los vocabularios en criollo haitiano Son vocabularios derivados del idioma francés Ah, casi se me olvidó algo El Taíno Taíno es el pueblo originario de Haití Y la palabra Haití En criollo haitiano Es una palabra del idioma Taíno Espero que les hayan brindado muchas buenas informaciones Acerca del idioma criollo Y de la cultura haitiana también Así que Si les gustaría saber más Suscríbanse a mi canal Y sígueme en Facebook Como Ser Bilingüe Y acuérdense que las clases de criollo haitiano Van a empezar muy luego Así que Si están interesados en aprender criollo haitiano Que es el idioma más simple Y más fácil de aprender Y el idioma más bonito Es como un arco iris Suscríbanse por favor Chao Chao